Tanto el futbolista como el club cuentan con que Leandro Cabrera continúe defendiendo la camiseta del Real Zaragoza. Ahora bien, el jugador ya les hemos contado que no ha aceptado la oferta de renovación y si llega alguien que aporte la cláusula de rescisión de un millón de euros, al Real Zaragoza no le quedaría más remedio que desprenderse del jugador, lo que dentro del club se vería también como un inconveniente por el poco tiempo que queda para reforzar el equipo. Esta es la información que les cuenta Aragón TV, que mañana les ofreceremos también y se analizará en el avispero y que vamos a analizar también aquí en la jornada. Recuerden, mañana regresa el avispero. Pedro Luis, comentabas antes que tú sí que verías con buenos ojos esa venta de Cabrera, si alguien viene con la cláusula, de dos millones de euros, uno para el Real Zaragoza, que declaro... Es un contrato, Jorge, muy particular. A pesar de que quedan solo tres días para reforzar el equipo. Yo supongo que el Zaragoza ha intentado vender a Cabrera todo el verano. Yo supongo que tiene que tener previsto la dirección deportiva un recambio. Evidentemente, eso tiene que ser así. No se va a vender a un jugador sin relevarlo, cuando además solo tienes a Popa y a Marcelo Silva para ocupar esa posición. Ya has perdido a muchos centrales en ese proceso de regeneración de la plantilla. Pero yo veo importante vender a este futbolista por muchas razones. Primero, es el jugador que tiene el salario más alto de la plantilla, casi 400.000 euros, lo que permitiría al club en estos dos días destinar ese dinero en un central. Sí, sí, Jesús, yo te doy mi opinión. Y en segundo lugar, creo que es un futbolista, que lo he dicho antes. Al Zaragoza le da muchas cosas en el juego aéreo en las dos áreas, pero se equivoca muchísimo con la pelota. Y lo de ayer, bueno, yo creo que es un ejemplo más. Entonces, me parece que no es un jugador imprescindible. A mí los jugadores imprescindibles del Zaragoza me parece que son por este orden, Cani, Lanzarote y Ángel. Los demás a correr, a luchar, a estar ordenados y a no equivocarse. Y esa es la base, para mí, del ascenso del Zaragoza o de lo que tiene que ser el Zaragoza superior a los demás. Tres jugadores diferenciales y los demás jugadores de equipo a correr, a pelear, a luchar y a estar ordenados. Y Cabrera, desde luego, no es diferencial. Pedro Luis, no es diferencial, pero es un puntal para mí importantísimo. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos a 28 de agosto, que el 31 acaba el plazo y nos quedamos sin central. Yo no veo el error tan grave ayer, porque no sé a quién se le puede achacar, si a Irureta o a él. Irureta también estuvo muy mal. Pero me da igual de quién sea el error al final, pero a mí no me parece que sea para nada, tal y como lo planteas tú. Sobre todo porque estamos a 31 de agosto. A mí me pareció muy mal la marcha de Diego Rico, pero ya yo creo que lo habéis analizado todos. Es por la situación económica del Zaragoza, tenía que hacerlo. A 10 días de empezar la liga o a 4 días de empezar la liga no te puedes quitar a dos defensas titulares indiscutibles de este año. No, si fichas a otros dos que son mejores, por supuesto que sí. Sí, sí. Y a ver, ¿y dónde encuentras dos mejores? ¿Dónde encuentras dos mejores? A Diego Rico de momento no ha extraído ninguno que lo sustituya. No, de momento está casado que ya veremos a ver cómo juega y el Zaragoza está buscando todavía un jugador que pueda jugar de central y de lateral izquierdo. Bueno, pero yo, fíjate, yo... Yo presupongo, Jesús, perdona, que la dirección deportiva del Zaragoza tiene previstas todos los escenarios, porque si no, bueno, carecería de sentido ese cargo. Y como me consta que Julián no es ningún irresponsable, pues tendrá previsto todos los escenarios. El Zaragoza ha querido vender a Rico y a Cabrera desde el principio del verano, pero no solo por una cuestión salarial, también deportiva. Otra cosa es que no se puede devaluar el producto. Eso es difícil, porque además eran los dos únicos futbolistas con salida de los que el Real Zaragoza... Pero volviendo al tema de Cabrera, perdóname, Jorge, es que yo sigo viendo el tema de los plazos, Pedro Luis. Es decir, que es que estamos a domingo por la noche, tú creo que has dicho el miércoles acaba. Es que no hay tiempo para fichar a otros. Si viene uno el 31 por la mañana, ¿a quién vas a traer? ¿Tienes un plan B? Sí, pero el plan B no... Yo creo que las prioridades, mi opinión, tienen que ser otras. Yo lo digo, lo tengo muy claro, que yo ficharía a un delantero centro, a pesar de que Ángel lleva cuatro goles, y me encanta que me haga estar equivocado, yo ficharía mucho antes a un delantero centro y mantendría a Cabrera, mucho más allá del salario, porque es que no te puedes traer a un delantero centro. El delantero centro va a llegar igual, es importante. Es que yo, Jorge, quería decir una cosa, el delantero centro, por supuesto, pero esto no es una cuestión de números. El delantero centro que venga, tiene que ser un delantero centro que mejore lo que hay, no porque sea delantero centro, Jesús. Y desde luego, el horizonte que tenemos y el recuerdo que tenemos de delanteros centros en el Zaragoza, desde luego, no es posible. Eso está claro. Entonces tenemos que ser realistas. Pedro Luis, Jesús, el Real Zaragoza, tal y como se ha puesto la situación en el mercado y demás, ya tenía decidido que continuara Cabrera, sobre todo por el asunto de plazos que tú estabas comentando. Y esto no debería cambiar por la no renovación, pero evidentemente estamos en un escenario donde puede pasar cualquier cosa por el tema de las necesidades económicas del Zaragoza y si alguien viene con la cláusula es lo que puede suceder.